El 13 de mayo se suscribió el convenio de traspaso de terreno para la construcción de un hospital de mediana complejidad que atenderá a las necesidades de más de 70.000 habitantes de la zona cordillerana y sur de la provincia del Bío Bío. Sí, tratar de buscar la ventaja política que quiera sacar. 6 de mayo de 2022, tras una reunión gestionada con el Ceremi de Obras Públicas Hugo Cautivo Baltierra, 236 familias del sector Lotato de Concepción podrán acceder a agua potable, energía eléctrica y acceso a internet. De tocar muchas puertas, de entrevistarnos con muchas autoridades de las que estaban de turno, recién hoy pudimos obtener una respuesta, así que nos vamos súper contentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!